La santidad es un don de Dios. Solo Dios es santo, verdaderamente santo, el único santo. Santo en la Biblia quiere decir que es totalmente distinto, es el totalmente otro, diferente a todo lo demás. Solo Dios es santo. Dios se ha encarnado en nosotros, en Jesucristo, el único santo, el solo santo. Y nos ha mostrado que en la humanidad se puede ser santo, que los seres humanos podemos ser santos. ¿Cómo podemos ser santos? La santidad es un don de Dios. La santidad se da desde la vivencia del amor de Dios. Dice la carta a los Efesios que seamos santos e irreprochables por el amor de Dios en nuestra vida. La santidad entendida de esta manera no es simplemente la perfección de personas que nunca se equivocan, que nunca fallan, sino que es la santidad de personas que siempre aman, que siempre son capaces de dar su vida, de servir, de ayudar, de perdonar, que siempre son capaces de amar con el amor de Dios, es viviendo el amor de Dios como podemos ser santos, verdaderamente santos como un don de Dios. En la iglesia y en el mundo estamos todos llamados a la santidad. Para esa santidad Jesucristo nos dio su palabra para que la vivamos y nos dio su espíritu para santificarnos, porque su espíritu es espíritu santo que santifica todo lo que toca y todo lo que llena. Pidamos hoy ser tocados y ser llenos del Espíritu Santo para llegar a ser santos viviendo el amor de Dios. Amado Dios, quiero ser santo, soy un pecador, perdóname, purifícame, santifícame, libérame del orgullo, del egoísmo, de la vanidad humana. Dame la humildad y la sencillez de los hijos de Dios. Dios, lléname del Espíritu Santo, enséñame a amar como tú amas. Dame tu gracia y tu poder para que yo también pueda ser santo en la vida cotidiana, desde lo sencillo, lo pequeño, lo humilde, amando siempre. Dame el don del amor, quiero vivir tu amor, experimentar siempre tu amor en mi vida. Amén.